El candidato del PRI a la Alcaldía de Nuevo Laredo, Daniel Peña Treviño, visitó dos empresas de esta ciudad del ramo de la construcción y metales como parte de su campaña por la Alcaldía de Nuevo Laredo, municipio del que fue presidente en el trienio 2005-2007. Los empleados de las empresas Naves Industriales de Nuevo Laredo y Metales de Nuevo Laredo escucharon las propuestas de trabajo de Peña Treviño y le externaron algunas peticiones. El candidato tricolor les dijo que contiende por un gobierno serio y responsable que rinda cuentas y sea realmente transparente, con el manejo de los 3 mil millones de pesos que deben estar bien enfocados, de los cuales pretende aplicar 15% la seguridad patrimonial para mantener familias seguras. Expresó que de ganar las elecciones apoyará significativamente la niñez a las mujeres y a las escuelas, además de construir en el poniente, norponiente y los kilómetros, tres grandes complejos deportivos y recreativos, entre otros proyectos. A la fecha, Peña Treviño se ha reunido con representantes de Coparmex, el Consejo de Instituciones, la Cámara de la Industria de la Construcción, clubes de servicio y otras organizaciones.